todo lo que te diga vas a decir vas a hacer no tengas miedo delante de ellos no tengas miedo si te subestiman no tengas miedo si pelean contra ti o te buscan la vuelta yo estoy contigo dice el Señor es mi obra yo voy al frente no es tu obra es su obra tenés que ser determinado deja de ser una persona posterga a las cosas la vida es corta aunque vida 100 años esta es nuestra única oportunidad de hacer lo que tenemos que hacer después ya tenemos la eternidad algunos gloria a Dios espero que todos los que están aquí vamos a estar en la eternidad con Dios y otros van a estar en la eternidad sin Él ¡Gracias! ¡Gracias!